Las alianzas de la iglesia Clarín de hoy nos muestra una iglesia sumamente preocupada por la corrupción. Diario Clarín La iglesia está preocupada por los niveles importantes de corrupción. Bien por la iglesia, como no compartir ideales tan nobles. Sin embargo, observar la foto que acompaña la nota nos obliga a pensar que la preocupación de quienes nos enseñan a distinguir el bien del mal no es sincera. Diario Clarín La iglesia está preocupada por los niveles importantes de corrupción. Encuentro El sindicalista gastronómico Luis Barrio Nuevo con el titular de la pastoral social Jorge Lozano ayer. En reiteradas ocasiones 678 puso al aire formidables archivos televisivos de un Barrio Nuevo casi confesional. Cuando vos le das a cualquier estudio jurídico y este caso de mi organización, que es mi gremio tiene muchísimos casos judiciales y el abogado cobra, ese estudio jurídico cobra y vos le estás dando trabajo, es lícito que te den un porcentaje. Una comisión. Comisión como vos le quieras llamar, porque esto es lícito, porque vos le estás dando trabajo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país. ¡Maestro! ¡Carnagui! Yo dije que había que dejar de robar por dos años. ¡Ya pasaron dos años, Carnagui! ¿Qué haces? Casi tan cómico el trío como el clarín de hoy. La iglesia está preocupada por los niveles importantes de corrupción. Encuentro. El sindicalista gastronómico Luis Barrio Nuevo con el titular de la Pastoral Social, Jorge Lozano, ayer.